Bueno, es importante para evaluar al chico el estado de salud en que se encuentra. Nosotros los pediatras, cuando revisamos los chicos, determinamos a ver si tiene algún factor de riesgo para algún tipo de problema, una enfermedad, y también para, en base a eso, poder prevenir. Además de la evaluación clínica, uno observa el carnet de vacunación, que esté todo bien, y si necesita algún otro estudio o alguna interconsulta con algún otro especialista, se aprovecha y ya se hace como para que el chico arranque el ciclo lectivo en buen estado general. No, hoy en día el calendario de vacunación nacional es muy completo, digamos, que prácticamente antes se agregaban muchas vacunas y hoy ya cuando el chico empieza el primer grado, sería el ingreso escolar, que decimos primer grado, pero en realidad, bueno, empiezan antes. Ya prácticamente el calendario cumple todas las vacunas que el chico necesite. Cada tanto se va agregando vacunas, que entran en forma obligatoria. Las últimas, por ejemplo, es la del meningococo, contra la meningitis, bueno, unos años anteriores contra el rotavirus, que es productor de enfermedades de las vías respiratorias, gastrointestinales, ya entran en el calendario la de la varicela, y bueno, la de la antiamarílica, que acá en la zona, digamos, que ya hace muchos años que se hace, pero, digamos, ahora ya es obligatoria y se hace al año y medio de todos los chicos. Gracias. 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 Gracias.